Vamos a platicar con el alcalde e interino de Irapuato, con Javier Alcántara Torres. Le tocó la responsabilidad de rendir este tercer informe de gobierno, que fue un año ejercido por dos alcaldes, como decíamos hace un momento. Javier, gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí. Me imagino que para ti, que ha sido un servidor público muchos años en la administración de Irapuato, fue importante este día, el día de hoy, poder estar al frente de la administración y rendir este informe de labores. Sí, tienes toda la razón. Yo inicié en 1995 muy chaval. Y bueno, pues ahora nunca me imaginé en el itinerario de mi vida profesional no estar al frente de la administración pública, mucho menos dar un informe de gobierno. Agradezco la confianza ciudadana, pero también agradezco la confianza de quien estuvo al frente y que me dio la oportunidad de poder estar aquí donde estaba. Estaban ahí varios, que fueron tus jefes, varios alcaldes, prácticamente todos los alcaldes de Irapuato anteriores, ¿no? Bueno, ¿y cómo fue conducir el municipio en medio también de un proceso electoral y con la situación delicada que se ha venido viviendo de violencia? Me imagino que te cambió radicalmente la vida estos meses. Sí, por supuesto. Yo creo que es innegable, ¿no? Ahí no podríamos hablar de que es normal. Yo, para mí, el hecho de que no solo era la situación delicada en materia de seguridad, nos mataron policías, luego vino el proceso electoral, después vino las inundaciones. O sea, si me hubieran dicho todo eso, primero si me hubieran dicho, vas a ser el alcalde, lo dudaría. Pero si me hubieran dicho que vas a ser con todo eso, híjole, pues sí estaría de pensarse, ¿no? Sin embargo, aquí estoy dando la cara al frente y también agradeciendo a todo un equipo de trabajo que me estuvo apoyando, desde los directores generales de más alto rango hasta los últimos de los trabajadores. Estuvieron siempre dándome su confianza y entregando su mejor esfuerzo, de lo cual estoy muy agradecido. Eso te va a hacer, bueno, regresar probablemente a otras funciones. Me imagino que estás en los planes del alcalde Ricardo Ortiz. ¿Pero vas a cambiar la visión del trabajo diario después de haber estado al frente de toda la institución? No he platicado todavía con Ricardo. No he tenido la oportunidad. Yo estoy al 100% concentrado. No de eso. No de eso. Estaba concentrado al 100%. Y al de venir después del 10 de octubre, pues será parte del futuro, del cual no me quiero ocupar todavía. ¿Estás listo para cualquier cosa? Bueno, pero cuéntame, ¿cómo fue que hiciste, cómo definiste prioridades? ¿Cambiaste algunas de las que tenías? ¿Te obligaron las circunstancias a emplearte a fondo en algunas otras? En principio... Porque aparte te tocaron esta etapa de lluvias con... Hablaste ahí de los drenajes pluviales, pero Irapato se sigue inundando en muchos lados, ¿no? Sí, claro. En muchos lados, pero ya no igual. Mira, sería megalómano si dijera, estaba preparado para todo, por supuesto que no. En algunos me tuve que emplear a fondo con el asesoramiento y el apoyo de los directores, que son expertos en la materia. Pero me queda claro que la toma de las decisiones solo lo hace el presidente municipal. Podrás tener todas las asesorías... El que se equivocó, el que acierta. Es decirte, es el presidente. Esa parte es la que me llevo con un gran aprendizaje, con una gran experiencia. Experiencia en el sentido de abrevado para mí, no de presunción. Y por otro lado, bueno, pues había rubros donde desde mi perfil tenía mejor conocimiento y eso me ayudó a también tomar decisiones. Yo creo que aquí lo más importante es que... Tú vienes de las áreas de seguridad, no iniciaste. Sí, vienes de las áreas de seguridad. Mira, yo creo que lo más importante aquí es asumir con humildad el cargo que tiene, el cargo que me entregaron, y sobre todo con una disposición de escuchar, de aprender y de considerar a todos un equipo de trabajo. O sea, aquí no hubo excluidos. Aquí siempre hubo gente que mientras aportaba, yo abrevaba, yo aprendía, yo ejecutaba y yo tomaba las decisiones. En temas de seguridad y lo que mencionabas de cómo ha estado la cuestión con estos ataques a policías, ¿cómo sientes la corporación? ¿Se ha venido reforzando, fortaleciendo? ¿Está sana la policía de Irapuato? Está sana. Hemos trabajado muy duro para que eso suceda. No fue fácil. Ha habido una migración de policías o se han ido ya policías. Aunque mejoraron los sueldos mucho. Aunque mejoraron, pero bueno, pues también habrá que ver qué traían detrás. Y lo digo así, tal cual. Sin embargo, los que se quedaron, policías ya de muchos años, comandantes de muchos años que están ahí, que aportan a los jóvenes. Y que siempre, desde que yo llegué a la policía los he conocido y siempre se ha manejado una conducta honorable, honesta. Y por otro lado también hay jóvenes, hay chavales que están viendo ya a la policía como un medio profesional. Se vuelve aspiracional. Claro, se vuelve aspiracional. De tal suerte pues... Por ejemplo, ¿se puede continuar mejorando el sueldo? Profesionalizando más. Sí, te puedo decir que la proyección para el año que entra es elevarlo a 15 mil pesos. Más prestaciones de manera escalada, es decir, en una categorización desde el secretario hasta el último de los policías. Entonces, eso a mí me da mucho gusto porque por hoy se le está reconociendo realmente el trabajo a los policías. El que no quiera trabajar bajo este esquema, el que no tenga interés en darle todo y por el todo a la ciudadanía y que se entregue a los que de veras lo necesitan, pues ya no requiere estar en la policía. Y la verdad es que no lo queremos. Entonces, en esos términos es por ello que los que están son los que están comprometidos, están entregados a la seguridad y a la ciudadanía. La coordinación con fuerzas federales. El ejército tiene un cuartel muy importante en Irapuato. La brigada militar está aquí. Entiendo que no está para Irapuato, está para todo el Estado. Pero esto, ¿cómo se ha venido dando? ¿Ha sido fácil? Realmente sí. ¿Se sienten más apoyados? He tenido la apertura con los generales, con las mismas fuerzas federales, desde el comisionado delegado estatal, perdón, el delegado en Guanajuato, hasta los mandos que hay en Irapuato, que están aquí a un lado de Rancho Grande, con la policía militar, con la región militar, con la 16ª zona militar, con las fuerzas de seguridad del Estado, con la Secretaría del Estado, el Seguridad del Estado. Hemos tenido siempre esa coordinación. A veces nos gustaría que Irapuato tuviera mayor presencia. Pero habrá que entender, y como bien lo dices, la presencia en algunas ocasiones de la milicia obedece a las necesidades. Y ahora en el sur del Estado se les detonó esta problemática y ustedes mismos lo han consignado. Entonces, pues tienen que desplazar, se tienen que mover con lo que hay. Y hay ocasiones en las que Irapuato se ve beneficiado y privilegiado. Pero no deja de ser un bastión importante el hecho que estén aquí acuarteladas, que estén acantonadas en Irapuato. Ahora, Irapuato se ha convertido en un lugar que también es muy atractivo para vivir, para las personas que están llegando con las nuevas empresas, altos ejecutivos, esto marca otras obligaciones también para darle a la ciudad tranquilidad, ¿no? Por supuesto. Y mira, debemos estar a la altura de las necesidades de bienes y servicios de la gente que llega. Seguimos teniendo un déficit de vivienda, pero también estamos por abatir ese déficit en movilidad. Nos falta el transporte público, nos falta atraer más bienes y más restaurantes, ya hoteles, quién sabe, porque ya tenemos muchos. Pero sí tenemos todavía que crecer y vamos por la ruta correcta. El hecho de que haya continuidad también da esa posibilidad de proyectar en el futuro, por lo menos en los próximos tres años y piquito, pues la visión de Ricardo T sigue siendo esa encaminada al tema del crecimiento y del fortalecimiento y sobre todo de que Irapuato siga evolucionando. Esta trayectoria de la que me hablas, de 95 a la fecha, más de 20 años en el servicio público, empezando desde puestos bajos en su nivel, en su momento, aunque de gran compromiso, hasta ahora que dirigiste este mensaje a los irapuatenses. ¿Cómo es tu visión del Irapuato? ¿Cómo ha cambiado en esos 20 años? Es diametralmente opuesto. Digo, no teníamos un problema de delincuencia como el que tenemos, no teníamos infraestructura, es más, teníamos poquitos hoteles, muy pocos restaurantes. Zonas industriales no localizadas. Zonas industriales muy viejas, muy anacrónicas, con nulo desarrollo. Ahora, el Irapuato que hoy concebimos es increíblemente distinto, ha crecido exponencialmente, tiene un boom económico, ha llegado... ¿Se ha quedado pequeña la administración municipal frente a eso? Se ha quedado pequeña en cuanto a la estructura, en cuanto a su accionar, pues nos hemos desdoblado, pero estoy de acuerdo contigo, mientras la estructura no se modifique y cambie para darle esa apertura, ese abanico de todas las actividades propias que requiere ya la ciudadanía y la propia ciudad, pues seguiríamos estando limitados. Por eso yo creo que la visión de ampliar, no hacer obesa a la administración, al burócrata, sino ampliar las acciones, es decir, ampliar la capacidad de la administración pública diversificando sus acciones con casi el mismo personal. Javier, yo te agradezco mucho en estos minutos con nosotros. Felicidades por el informe, felicidades por esta experiencia también. Muchas gracias. Creo que va a servir mucho en tu carrera profesional. Muchas gracias por la invitación. Espero que sea la última. Es el alcalde de Irapuato, le está cerrando la administración actual, Javier Alcántara Torres. Vamos a continuar, vamos a hablar con algunos funcionarios de su administración, precisamente para entrar a más detalles.